Música Hay cosas que al parecer parecen pero no son Por eso todo le dicen este resplano al amor Me diré en el mundo con dolor, nada de verdad ni mentira A cosas hay los olores del amor, del cristal con ese mirar Me diré en el mundo con dolor, nada de verdad ni mentira A cosas hay los olores del amor, del cristal con ese mirar Música Hay cosas que al parecer parecen pero no son Por eso todo le dicen este resplano al amor Me diré en el mundo con dolor, nada de verdad ni mentira A cosas hay los olores del amor, del cristal con ese mirar El cristal con ese mirar Música 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 Música